Toda la noche, todo el día, vamos a reír salto a nuestros compañeros. Bueno, es grandioso, dice. ¿Grandioso? Sí, y hablando de grandioso, tal vez podemos crear más personajes grandiosos. No, tú estás hablando de SmackDown contra Raw 2010, el juego de video. Disponible mañana o quiera que se venda en juegos de video. Es tu mundo, crea tus propias superestrellas. Estrellas son tus criaturas con sus respectivas vestimentas, tatuajes, pintura facial, logos y mucho más. Además, tú puedes crear tu propia cartelera, incluyendo luchas, estipulaciones, interferencias y otras maneras de hacer interesantes los combates. Hasta puedes hacer que Snoop Dogg luche. ¡Eso está chido! Estoy atacando porque te gusta. Vengo con todo. Estamos hablando de SmackDown contra Raw 2010, el juego de video. Disponible mañana. Disponible mañana. Disponible mañana.